Hoy una nota con nuestra jefa del área de publicidad, Guille Balbuena, compañera de aquí de trabajo. ¿Cómo estás, Guille? Por eso está en el piso, porque ella estaba trabajando. Exacto. ¿Cómo se llama? Somos como convivientes. Convivientes. Exactamente. Compartimos uno de los equipos de trabajo, así que bueno. Y hoy, no solamente, bueno, además de trabajar en la empresa, de ser la responsable del área de publicidad, para lo cual estudiaste y mucho. ¿Cómo es el título? Nunca me acuerdo que... En realidad yo soy licenciada en publicidad y periodismo. Exacto. En realidad siempre me encantó la comunicación y siento que uno comunica en todo lo que hace. De mil formas. De mil formas. Entonces siento que la facultad te da herramientas para poder desenvolverte mejor en este ámbito de la comunicación. Así que me formé como licenciada en publicidad y periodismo y siempre tuve como esa cuestión pendiente relacionada a la moda. Que la moda también comunica. Bien comunica, totalmente. A ver, los estados de ánimo, para un trabajo, cómo uno se debe vestir. Digo, la moda está presente en cada momento del día, ¿no? Y expresa lo que es cada uno. Yo siempre digo que uno, como se viste, es como es. Y es la impresión que genera el otro. Pero uno tiene que seguir siempre siendo como es, más allá de lo que uno tenga puesto. Siento que la moda trasciende, no es lo que se usa. Claro. Es encontrar el estilo para cada mujer, para cada persona. Totalmente. Bueno, y ya hace un tiempo, también paralelo a la pasión de la comunicación y la publicidad, abriste tu propio espacio. Sí, así es. Casa Guillermina. Me animé en esto de estar, siempre me encantó lo relacionado a la moda y asesorar a la mujer. Me gusta mucho atenderlas, que se sientan cómodas, que disfruten de ese espacio. Y Natalia Antolín es una marca que, más allá de respetarla, adorarla y admirarla a ella como persona, como diseñadora. Que tiene una historia de vida también maravillosa. Una mujer increíble. Y bueno, pudimos relacionarnos muy bien y ella, Tandil, lo ama y siente que hay una clientela hermosa. Y para toda la región me dijo, sí, Guillermina, vamos para adelante, quiero que tengas la marca. Así que hace un año y medio, más dos años, que abrí mi espacio. Sí, con esto de la pandemia parece un año. Pero en ese espacio, acá al lado del ECO, en Casa Guillermina, la idea era apuntar más al evento, a la fiesta, a la novia. Con esto de la pandemia, que uno tiene que reinventarse, yo como microemprendedora de esta parte, de lo que es el diseño y la moda, ahí quedó en Tandil, Bendito Pie, es una marca que estuvo 11 años acá en Tandil, con la cual me identifico, me gusta, siento que es muy compatible en ciertas cosas, si bien es bien urbana, con lo que es Natalia, porque el calzado de Bendito tiene una compatibilidad en cuanto a texanas, estilo de calzado para ir con Natalia. Y bueno, me animé, me lo ofrecieron, me dijeron, queremos que tengas vos la marca, nosotros no queremos, las chicas que lo tuvieron son un amor, lo tuvieron, lo amaron a la marca, pero como todo tiene un fin. Claro. Y cuando me dijeron, sí, dije, uy, hay una pandemia, qué difícil. Y dije, bueno, pero por algo llega en este momento, por algo siento que completa, y que yo, es dar un paso más, porque el showroom también tiene un techo. Y me animé a decir, a ver, vamos a poner un local. Y la verdad que lo que más rescato de todo esto que estoy, estuve hasta recién, y lo estamos, ya estoy inaugurando, abriendo. Quiero decir que acabo de pasar lo que se ve divino. Sí, costó un montón conseguirlo al local. Porque la verdad que está complicado, si bien uno por ahí dice, ay, en el centro hay un montón. Yo sí tenía claro que quería irme a un lugar más céntrico. Así que en esta búsqueda, que estaba desde julio, sucedió, se fue dando, que alquilé un local muy lindo, ahí en Mitre, 659, entre Rodríguez y 9 de Julio, que me permite contar este cuento que yo quiero contar, donde la mujer se sienta bien atendida, bien asesorada, que esté cómoda, en un ambiente amplio. No hay nada más lindo que ir a un lugar. Bueno, vengo, no sé, no sé qué ponerme, no sé qué usar. Hay gente que necesita también ese asesoramiento, el dejarla mirar tranquila, decirle, bueno, a vos potenciemos esto que te gusta. Y eso es lo que tienen ustedes, bueno, digo ustedes, porque ahora vas a estar con alguien que te va a acompañar, ahí en casa, Guillermina, y que vos además te ocupás personalmente del detalle. Sí, y quiero seguir en ese espacio, que ojalá vengan todos a conocerlo, las invito a todas, y ahora para el Día de la Madre, a los hijos, a los maridos, a las parejas que tengan ganas de hacer un regalo, que vengan. Pero es un espacio en el que yo quiero que sientan que trasciende, que no es la venta, sino que es lo que encuentran ahí para sentirse que ese ratito lo disfrutan. Y a ver, ¿con qué nos encontramos? En realidad se van a encontrar, ni bien ingresan, con un espacio muy estilo Bendito Pie, muy rústico, con prendas mucho más urbanas. Bendito Pie es una marca muy linda, muy conocida, muy casual, muy urbana. Exacto, tiene un diseño muy urbano, cómodo, pero de muy buena calidad. Y por ahí son pocas prendas, pero súper ponibles a esto que yo voy que trasciende la moda. Un buen jean, un buen pantalón, una camisa, una remera. Compras una cosa y lo vas combinando. Exacto, eso es genial. Tiene calzado muy cómodo, con buen diseño, que lo valora tal vez no solo la chica más joven, sino la mujer más grande. Y luego hay como un living donde te invita un poco a que vayas, sigas caminando y recorriendo el espacio y entres a Antolín, que también Natalia hizo una colección muy urbana. Con camisolas, vestidos, cosas que no tienen que ver con lo que ella siempre fue que es asociado a la fiesta y al evento. Yo la verdad que me animé a traer toda esa colección urbana a partir de este cambio. Y la verdad que la colección es hermosa. O sea, yo siempre digo que lo que busca Natalia con sus prendas es embellecer a la mujer y es así. Además está en el detalle, es decir, bueno, cómo esconder ese rollito de la panza, cómo hacer que la curva de la cintura te quede mejor. Solo ella sabe esos detalles. Solo ella. Uno lo ve en los cuerpos de las mujeres. Las prendas de Natalia son talles únicas, único. Tienen distinta moldería. Entonces, obviamente, hay prendas más fit y más amplias, pero calzan en el cuerpo de la mujer de una forma que es maravilloso. No hay mujer que no se sienta más linda con una prenda de ella. Bueno, pero a ver, no sé, viste que las mamás hacemos como esta indirecta, decir, vi tal cosa que me encantó. ¿Cómo puedo buscar las prendas, las cosas? ¿Están subidas? Sí, nosotros tenemos Andreita, maneja las redes de Casa Guillermina y está en su vida. Decimos Andreita porque es compañera nuestra. Queda todo acá en la casa. Está muy bien, está muy bien. Así que las redes las está manejando ella. Mi próximo paso es tener mi tienda Nube porque muchos me dicen que teniendo un espacio así lo tengo que hacer trascender también a través de las redes y de esta herramienta que es la web y llegar a toda la zona. Bueno, pero a ver, las mamás que están ahora entran al Instagram de Casa Guillermina y dicen, hijito, decíle a papá que me encantan estas botitas, que me encanta este vestido, que me encanta esta camisa, van los maridos con los chicos y a los chicos les guste ir a comprar. Les guste ir a comprar totalmente, totalmente. Pero ya sí van a comprar sabiendo lo que a uno le hace falta, porque además son prendas que no pasan nunca de moda. Eso es lo que tienen. Eso es lo que a mí me encanta, sentir que uno puede usarlo este año o el que viene y no es, ah, esa es la prenda de este año, ah, no, aquella ya fue. Convengamos que sí, Natalia tiene una cuestión que yo digo que es la estampa, que es única, pero la verdad que yo que tengo la marca hace casi dos años, la estampa del año pasado, la de esta, tienen esa magia y eso que es una prenda tan exclusiva. Yo les contaba el día que vino que para el último Martín Fierro que ganamos en Mar del Plata, me puse un vestido de Natalia Antolín con piedras, color negro, recién había nacido Gonzalo Divino. Hoy ese vestido está a la moda. Claro. Y está impecable. Es que siempre Natalia dice esto, dice la verdad que no me conviene porque todas dicen, ay Nati, tengo un vestido tuyo hace 20 años de color negro, y hoy funciona. Y dice, pero yo... A ella le encantó eso. Le encanta porque esto sigue trascendiendo la generación sin pasar de moda. Es fantástico. Y la verdad que en un momento como este, yo no sé de dónde saca tanta creatividad, tanto entusiasmo, yo lo tengo, pero bueno, yo no soy la diseñadora. Bueno, vos arrancaste también un momento complicado, y eso es lo bueno de reconvertirse, de apostar, te han ayudado tu mamá y ha estado también al pie del cañón, las amigas, todo el mundo ahí ayudando. Y la verdad es que quiero un poco, ya que tengo la posibilidad de tener este espacio, agradecer porque hoy yo no estaría inaugurando si no hubiese formado ese equipo gigante que la verdad que se lo puso a cargo Carolina Yeden, que no solo es una arquitecta, pero no sé, le digo, para mí es la uno, porque además nunca vi un profesional con ese nivel de detalle y de estar en todo. Qué bueno. Caro agarró mi proyecto y me dijo, Guise, este es un, vimos un montón de locales, pero este que es muy amplio, me dijo, es un colega, en I3659. I3659. Y la verdad que estuvo hasta recién en el detalle de la cortina. No, no hubo nada que dejara Caro sin liderar y ella comando a este equipo. Entonces, eso vale, viste. ¿Y qué horario van a ser, Guise? Estos días vamos a estar haciendo de corrido. Hoy estamos hasta las 8, mañana vamos a estar de 9 a 8. Bien, claro, ¿por qué? Porque es el Día de la Madre, siento que es el fin de semana más importante para poder ofrecer estos regalos. Así que por eso va a ser horario amplio y sí la semana que viene vamos a ir adaptándonos a los horarios comerciales. Exactamente, bueno, pero hay que aprovechar porque hay unas propuestas divinas, hay precios para todos los bolsillos, así que pueden ir. Y para todos los que tengan Banco Provincia, estoy con el 30% de descuento, hoy y mañana. Ay, qué bueno, 30% de descuento. Todos los que tengan Banco Provincia. Me encanta, van a ir colgando, sacando, bueno, todos juntos. Guise, lo mejor. Gracias. Ya venís con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Si vieran la pasión que le pone, la verdad, ya popa la voz. Impresionante. Guise, gracias. Gracias a ustedes. A darse una vueltita por Casa Guillermina, que continúa y continúa con lindas cosas. Así que el regalito para mamá, para nosotras, hoy y mañana, con un 30% de descuento, así que no se lo pierdan.